En el municipio de Puerto Rico, en la vereda Alto Londres, las autoridades lograron desactivar dos minas antipersonal que al parecer habían sido instaladas por grupos armados ilegales que operan en esta región. De esta manera fue despejado el campo minado que se encontraba cerca a una institución educativa. En Puerto Rico, Caquetá, el batallón de desminado humanitario número uno logró eliminar dos minas antipersonal el pasado fin de semana que estaban ubicadas cerca a una escuela en la vereda Alto Londres. Tras un arduo trabajo por parte del personal de desminado, se logró ubicar y destruir controladamente sus artefactos explosivos, ubicados uno de ellos a la orilla de un camino, poniendo en riesgo el cruce peatonal de campesinos y estudiantes. Los trabajos realizados de desminado en el departamento del Caquetá se ha despejado 99.000 metros cuadrados libres de sospecha de mina antipersona, la destrucción de 18 minas antipersona y cuatro municiones sin expresionar. En el municipio de Puerto Rico se ha destruido seis minas antipersona, especialmente en las veredas de Alto Londres y Betania. Con este balance de zonas despejadas de minas antipersonal, el Ejército Nacional en el departamento del Caquetá ha logrado minimizar casi a cero los hechos violentos por artefactos explosivos como minas en el departamento del Caquetá, que en años anteriores dejaban una cifra de hasta 22 víctimas.